Hola a todos, bienvenidos a LLogel, bienvenidos a Wild Rift, una nueva partida, bienvenidos a la Midnail No, hoy estamos aquí para analizar pues una partida de jungla, vamos a analizar una partida de Maestro Yi Que para muchos va a ser creo el jungla por excelencia, ya sabéis que Maestro Yi es uno de sus personajes mal llamados noob champs O bien llamados noob champs, depende de lo que, bueno de cada uno lo que piense Antes de seguir no te olvides de dar like al vídeo, comentar, seguirme en las redes sociales y suscribirte para contenido diario de Wild Rift Muchas gracias y disfruta del vídeo Pero yo creo que es un personaje que depende mucho de la habilidad del timeo, de saber cuando entrar en una teamfight, de como hacer las cositas bien Y bueno en el vídeo de hoy vamos a ver un gameplay rapidito ¿no? de Maestro Yi Aprovecharé para comentaros ciertas cosillas que os tenía que comentar Ayer puse una encuesta ¿no? puse una encuesta en la pestaña de comunidad del canal Preguntando, bueno más que preguntando, diciendo que quiero hacer preguntas y respuestas de Wild Rift Y que podéis dejar vuestras preguntas pues ahí ¿no? Solo han comentado nueve personas, pero bueno ya que han comentado esas nueve personas voy a responderles Durante la fase de early game del juego porque ya sabéis que la fase de early es un poco aburrida ¿no? No hay mucha acción Así que vamos allá Señor Juan Fernando Peñarrúa pregunta En un tuit Riot propusieron que iba a haber una beta cerrada con invitación en iOS y en Android pero cerrada ¿Crees que haya posibilidad de que la pongan abierta para todo el mundo? Y por cierto ¿cuántos son los worlds? Creo que los worlds son a finales, no sé con el tema coronavirus cuando van a ser Y si van a haber worlds presenciales, eso no te lo puedo asegurar Pero en cuanto a la beta ya está preparada ¿no? Tú puedes ir a la tienda de Android o a la tienda de iOS Y puedes registrarte ¿no? En la web de Wild Rift puedes intentar ser beta tester Así que pregunta resuelta, vamos a por la siguiente ¿Puedes explicar que pasa con los jungleros en este juego y cual será en su importancia? Lo pregunta Alexis Porque sé que no habrá objetos de jungla y eso me hace dudar de si serán tan importantes como en el LoL Obviamente yo creo que el rol de jungla va a ser muy importante como veis en esta partida Quizá no hay objetos especializados para la jungla en el inicio del juego Pero yo estoy seguro, madre mía este G, cuidado Primera kill, first blood y cuidado porque se puede aquí hacer la segunda kill Uff, se ha quedado a nada Ha tenido que flashear para irse y ha acabado la vida, ha acabado con la vida de Janna, la buena de Jinx Y lo que os iba a decir, yo creo que va a ser bastante importante el rol de jungla Un buen jungla se va a notar muchísimo en este juego Tocará verlo una vez pueda comprobarlo Pero yo creo que sí, que va a ser un rol bastante, bastante importante Siguiente pregunta Jimene300 ¿Tú crees que las personas respetarán las líneas y roles de personajes? ¿Cuál será el primer héroe que uses? Soy Nuevo Sub y me gustó tu contenido, Tito Fiesta Muchas gracias por haber entrado en el canal Bienvenido seas y bienvenido todo el mundo que esté ya y que se vaya incorporando al canal Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí que van a respetarse los roles Cuando la gente vaya empezando a entender el meta La gente que no ha jugado nunca League of Legends verá cómo se va jugando el juego Incluso se pueden llevar sorpresitas en el juego Porque pueden haber muchísimos cambios de meta ya más orientados al móvil, ¿no? Yo creo que en primera parte, en primera instancia Sí que van a respetarse los cambios de, bueno, las líneas y los roles Y que, bueno, están sujetos a cambio Porque yo creo que el juego al ser diferente, al ser más rápido Quizás se descubren nuevas estrategias que pueden ir bastante, bastante bien a la hora de jugar Villida Tutoriales dice Tito, ¿tú me quieres? Yo sí te quiero Ricardo Franco, ¿tienes idea cuándo podría salir la beta abierta? Según filtraciones, quizás el día 22 de septiembre ya empieza a salir algo Aunque no se sabe seguro Por lo cual tendremos que esperar un poquito a ver lo que dice Riot Yo estoy pendiente 24-7 de nuevas novedades para traerosla al canal Así que en cuanto lo sepa, os lo voy a decir, ya sea por aquí Quizás lo digo por Twitter, así que sígueme por Twitter también Y en Instagram, pues no suelo comentar muchas cosas del canal Sino suelo subir mi vida privada, ¿no? Así que si también os interesa, pues también me podéis seguir Siguiente Luis Alveiro Maldonado Hola Tito, me gustaría saber si cuando salga Wild Rift Será compatible con móviles que tengan más de 60 Hz de refresco en pantalla En mi caso, mi móvil tiene 120, me gustaría saber tu opinión Yo creo que Riot ha hecho el juego y se ha estado tanto tiempo esperando para sacarlo Para hacerlo compatible con la mayoría de dispositivos Yo creo que no vas a tener ningún problema No te lo puedo asegurar, porque es mi opinión, ¿no? Yo no tengo la verdad absoluta Pero yo creo que Riot Games va a hacer que el juego sea compatible para todos Para todos los públicos y para todos los móviles Incluso para los de más baja gama Ya iremos viendo novedades en cuanto vayan saliendo Así que de momento tocará esperar Kevin Mancilla dice ¿Quién crees que será el creador de contenido más importante de Wild Rift? Pues no lo sé, depende de la competencia Depende de haberlo que sube cada uno, ¿no? Pero yo espero estar ahí en el top Yo no empiezo algo si no sé que puedo estar en el top Así que eso también dependerá de la comunidad de cada creador de contenido Y del apoyo que le den Así que os reto a vosotros que si queréis que yo sea de los creadores de contenido más... Más poderosos Bueno, más poderosos Más influyentes, ¿no? De Wild Rift Que me deis muchísimo amor Y os lo voy a agradecer toda la vida, ya sabéis Y madre mía, madre mía Este malfite como acaba de reventar ahí al pobre de allí ¿Se va a escapar? No Garen se lo acaba cargando Vamos con más preguntitas Ya la última Gilberto Padilla La verdad me encantaría saber ¿Estará Lucian en Wild Rift? ¿Los objetos míticos y los cambios de objetos en el nuevo parche estarán? ¿Estarán más champs en el juego? Y por último ¿Todos los que tenemos LOL estarán en el juego del móvil? No, yo creo que Van a ser juegos totalmente diferentes Por lo cual, si tienes skins en League of Legends No creo que se te pasen al otro juego En cuanto a lo de Lucian Yo creo que lo irán actualizando nuevos personajes Creo que sí que van a poner a Lucian Quizá no en la beta Porque hay ciertos personajes cerrados Pero sí que se sabe que van a hacer ciertos proyectos Como por ejemplo El evento de proyecto Donde quizá van a estar Lucian, Zed, Katarina Yo tengo muchas ganas de que metan a Katarina en el juego Así que en cuanto sepa algo Obviamente os lo voy a decir aquí Así que manteneros conectados Suscribiros al canal Y darle muchísimo amor al vídeo De momento la información que se sabe de Wild Rift Es a cuenta gotas Ya sabéis que Riot Games en este aspecto Está manteniendo el hype Y lo está manteniendo muy muy bien Está ahí dejando información a cuenta gotas Para crear más hype por parte de los usuarios Y en cuanto vaya sabiendo cositas Os lo voy a decir 100% Y cualquier infiltración o cualquier información Que pueda obtener También os lo voy a contar De momento sé que los personajes confirmados Hay ciertos personajes confirmados Que lo voy a subir en vídeos próximos Vaya ultimate de Malphite Como veis el Malphite lo han cambiado un poquito Sigue siendo pequeñín el pobre Pero lo han cambiado un poquito Y van a haber ciertos personajes Al menos en la alfa estaban ciertos personajes No sé si cuando sacarán la beta Van a sacar más personajes Yo espero que sí Yo espero que Riot Games se porte bien Y nos traiga personajes a full Y poquito a poco A medida de que el juego avance Que la comunidad se vaya expandiendo Que se vaya creando pues ese hype Por parte de la comunidad De tener más personajes De que la gente vaya jugando más Madre mía el bono de G Pobrecito Pues van a ir añadiendo Muchísimos personajes Sé que Timo también estaba por ahí Se lo comenté el otro día a Farolino Otro creador de contenido de League of Legends Que juega únicamente a Timo Y se puso muy contento Sé que también va a estar Katarina Eso está claro Con el evento de proyecto Igual añaden ahí Porque hay muchas filtraciones De... Por parte de China Que ya os traeré si queréis Es un vídeo de un americano Que he visto Yikes Y creo que... Madre mía Vaya hostias Que pega el bono de G Ahí asesinato Cuádruple ¿No? Se acaba de sacar una cuadra aquí Como el que no quiere la cosa Y eso es el poder de Maestro G Que si no lo puedes ccear Te revienta todo el equipo Te lo revienta Y te lo revienta bien Y bueno chicos Vamos ya con el gameplay ¿No? Después de unos cuantos minutitos Que hemos visto El bono de G Ya va 6-3 Ahora mismo está En una capacidad de poder En un pico de poder Bastante bastante Interesante Nivel 13 ya Le falta un par de niveles Uno en la Ultimate Y uno en la W Y a ver si hay... A ver como se las apaña Ahí no creo que... Madre mía El bono de Malphite Shutdown No creo que puedan hacer gran cosa Ultimate por parte de Lux Que impacta sobre Janna Pero no es suficiente Buen Root ahí Y Vayne que va a morir Y bueno... Yo creo que G Por lo cual... Antes me han preguntado ¿Qué personaje vas a jugar En cuanto salga el juego? Depende ¿No? Porque igual sacan el juego Con más personajes De los que ahora mismo sabemos Y ya opto por jugar Ya a Katarina Creo que mi rol principal Va a ser Midlaner Yo creo que... Es el rol que... Mejor se me da ¿No? El rol de Mid Es un rol bastante divertido Por lo cual... Te permite estar en todas las posiciones ¿No? Te permite rotar muy rápido No es un rol como podría ser La top lane Más a tu bola Y... No Me gusta más un rol participativo ¿No? Un rol en el cual puedas tener... Madre mía Madre mía Madre mía El bono de G Tres kills ahí Pam No lo pueden parar Pentakill Madre mía Así como el que no quiere la cosa Una buena pentakill Así me gusta Y lo que os estaba comentando De... El rol Yo creo que el Midlaner Es un rol Que está en todas las partes del mapa Tiene mucha influencia Sobre todas las líneas Puede ayudar al jungla Yo creo que... Va a ser lo que se va a basar el canal También va a haber muchísimo contenido De otros roles Obviamente Porque cuando salga el juego Quiero subir contenido de todos los roles Pero... Si nos podemos especializar en Midlane Y ser aquí unos buenos Midlaners Pues mejor que mejor Espero que os haya gustado el vídeo Y ha sido un poquito más corto Ya sabéis que podéis apoyarlo Suscribiéndoos Comentando Dejando vuestro like Seguidme en las redes sociales Y toda la pesca Y sobre todo Sed felices Comed perdices Y nos vemos en el siguiente vídeo No... 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 Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!